Pues de todo la muestra de cariño de la gente y sabemos que están con nosotros y yo creo que es lo que ha sembrado mi abuelita, ¿no? ¿Pudiste despedirse de ella? Sí. ¿Qué le dijiste? Pues ahorita ya era como que se fuera muy tranquila, que íbamos a estar bien, que no se preocupara por nosotros. Ella nos enseñó bien, creo que lo que bien aprendimos de ella a ser trabajadoras, a ayudar, a ser amables. Lo tenemos, es su legado. Una abuelita muy amorosa, que gozaba de su bisnieta también. Sí, muy amorosa. Todo lo que le daba de amor a Elena. Sí, a todos, yo creo. ¿Con qué momento te quedas? ¿Te lograste despedir de ella? Sí, pero me quedo con los días antes de que pasara todo esto, que íbamos apenas como una semana antes fuimos a misa con ella, bueno, en la casa, por lo de mi papá. Entonces, se veía tan linda y con eso me quedo. Tenía ya muchos proyectos con la Paulina Planes. ¿Sabes que también ahorita ya tu bebé está justamente con ella, ahora lo puede cargar en otro plano? Sí. Con todos, está con mi papá, con mi nino Chato, con mi bebé. Tenía muchos planes todavía, tu abuelita, por cumplir, ¿no? Yo creo que hizo todo lo que quiso. No le faltó nada. En esa misa, tu papá, ella estaba feliz después, comió, disfrutó. Sí, fue como un domingo muy lindo. No sé si como se esperaba algo, pero fue un domingo muy lindo. Muchas gracias. Lengu y Largos Live ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.